Bienvenidos a la Universidad de los Mayores del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid. Esta universidad acoge a profesionales que proceden de distintos sectores, del mundo de la medicina, la sanidad, las ingenierías, de la educación, profesionales que una vez finalizada su vida laboral quieren seguir disfrutando del conocimiento. Ese es nuestro primer lema, disfrutar del conocimiento. Y hacerlo acercándonos a materias como Historia, Arte, Geopolítica, Literatura o Filosofía, que siempre nos atrajeron y para las que ahora sí tenemos tiempo. Lo hacemos de la mano de un grupo de profesores que proceden de la universidad y de las enseñanzas medias, expertos en su materia y capaces de ilusionarnos y estimular nuestro interés por seguir aprendiendo. El programa consta de cinco cursos académicos y un programa de estudios avanzados, con clases presenciales y a distancia. Y todo esto para seguir disfrutando del conocimiento, pero también de la convivencia, nuestro segundo lema, porque en esta universidad de los mayores existen muchas actividades complementarias que refuerzan las puramente académicas. Excursiones, visitas culturales, ciclos de conferencias, reuniones gastronómicas, todo para ampliar el círculo de amigos. Esta es nuestra universidad de los mayores, por la que han pasado ya cientos de alumnos, personas que después de una larga y fructífera vida laboral quieren dedicar parte de su tiempo libre a seguir aprendiendo y de paso disfrutar de la convivencia. Estaremos encantados de recibirles.